mira ya tengo mis florecitas, ya las limpie, las la veía, tengo perejito de ajo, y tengo aquí los chiles, tres dientes de ajo, y una parte de cebolla, perejil y hierbabuena, o no sé, pero este es perejil, algo así como parsley, y acá le puse un poco de aceite al sartén, y ya, pique la cebolla, el ajo y el chile, yo voy a hacer, y ahorita vamos a picar esta llorita, y eso lo vamos a echar así, ya está picadita y también esto lo voy a subir un poquito bueno, ahí va y que le da el aroma bien pico, es la hierbabuena no importa que la cebolla esté grande bueno, unos pedazos si fueron así, es ok y ahora lo vamos a, vamos a tapar y ya, ah bueno, también le agregué un poco de sal y listo, y se va a quedar así quedó así quedó esto fue poquito, pero las hierbitas y todo se le dan más color y todo y quedó riquísimo al punto exacto así quedó